Primero quisiera confesarles que muchos socialistas aprendimos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Aprendimos a despojarnos de algunos prejuicios y de la intolerancia respecto de los militantes que preferían a la país. Y que los chingados de la nuestra, pero que tenían intereses comunes con nosotros. Es que era uno de ellos el que estaba llevando adelante, contra viento y marea, muchas de las causas que durante años habíamos levantado, pero no habíamos podido realizar. Yo pensaba, mientras que hablaba Jorge, en un poema que todos nosotros leímos y repetimos muchas veces, pero pocas veces también aplicado a Jorge, el poema de Bertolt Brecht. Que dice que hay hombres que luchan un día y es importante, hay hombres que luchan mucho tiempo, son necesarios, pero son imprescindibles los que luchan toda la vida como Jorge. Hoy estamos contentos acá, estamos alegres porque sabemos que estamos rindiéndonos un homenaje a todos nosotros en la figura de Jorge Arribas. Volver siempre a San Juan y Boedo es volver a nuestro barrio histórico, es un anhelo de siempre, pero bueno, en particular en esta situación en la que nos encontramos con los vecinos, nos vamos a encontrar con Rivas, realmente un hombre a quien admiramos por su interés, por su valentía. Y también para ver cuáles son los problemas del barrio, cuáles son nuestros proyectos para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y fundamentalmente, fundamentalmente, cómo a partir del 10 de julio vamos a comenzar un proceso de transformación de la ciudad. Realmente estamos en condiciones de decir que la sumatoria del esfuerzo de la ciudad, más la nación, más la provincia, va a generar unas condiciones para que la ciudad de Buenos Aires avance en la misma dirección de crecimiento y de mejora de las condiciones de vida de todo el país. Es un lugar donde siempre es bueno volver y donde hemos estado ya reiteradas veces en reuniones con compañeros y con gente de otras fuerzas, como en este caso, donde nos encontramos para homenajear a un hombre que ha sido siempre un compañero, que siempre ha estado del lado de la defensa de las mejores causas y ha acompañado al proyecto nacional y popular en el país y ahora en la ciudad de Buenos Aires. Y queríamos tener un gesto para con él, que además es un ejemplo de la lucha por la vida, la lucha por la dignidad, la lucha por los principios y por los valores de los hombres y las mujeres. Así que, muy contento de estar acá.